O sea, oye, voy a irme corriendo. Sé que están pasando momentos difíciles, que le dices a la gente que ha estado contigo. Digo, Ari, fueron 11 años, no podemos dejar pasar esto. No, pero bueno, todo está bien. Yo les agradezco mucho a ustedes que estén al pendiente. Pero bueno, yo ya hice, dije lo que tenía que decir. Todo está bien, todo está tranquilo. Les agradezco mucho ya. Ya dije lo que tenía que decir. No vamos a platicar más de lo que ya se platicó. Les agradezco mucho. Yo sé que ustedes son muy, muy respetuosos y eso es lo único que pido. ¿Algo más que no tenga que ver con ese tema? No te quiero quitar más tu tiempo. Claro que creo en el amor. A todo dar, todos estamos muy bien. Gracias.